Como gota de agua En un cristal Como fuego que se apaga lentamente Como una canción sin inspiración Un pajarito herido que se muere Si tu mano no me guía Yo no tengo dirección Si tu aliento me faltara Moriría mi corazón No, yo no sé Qué sería de mi vida sin tu amor No lo sé Caminando camino y bajo Sin saber a dónde voy Soportando el peso de mi propio mar No, yo no sé Qué sería de mi vida sin tu amor No lo sé Caminando camino y bajo Sin saber a dónde voy Soportando el peso de mi propio mar Enjaulado en el silencio Y en la pena Sintiendo que la angustia me cadena No tendría razón de ser Alejado de la fe Ignorando tu camino, Jesucristo Es dichado eternamente Sin sentir tu salvación Con un traje de miseria Prisionero del error No, yo no sé No, yo no sé Qué sería de mi vida sin tu amor No lo sé Caminando camisbajo Sin saber a dónde voy Soportando el peso de mi propio mar Soportando el peso de mi propio mar No, yo no sé No, yo no sé Qué sería de mi vida sin tu amor No lo sé No lo sé Caminando camino y bajo Sin saber a dónde voy Soportando el peso de mi propio mar Soportando el peso de mi propio mar Huyendo de ti Tu presencia Escapando hacia el placer Sin tener sosiego ni allá reposo Dime a dónde podría ir Oh Dios a quién acudir Si sólo tú tienes palabras de vida eterna Sólo en ti está la vida Y la luz de la verdad Y tu palabra me guía Y me da felicidad No, yo no sé No, yo no sé Qué sería de mi vida sin tu amor No lo sé Caminando camisbajo Sin saber a dónde voy Soportando el peso de mi propio mar Soportando el peso de mi propio mar O sea No, yo no sé Tendrame la vida sin tu amor No, yo no sé No, yo no sé